El Zoológico de Tijuana asume el papel de abogados para la reconversión de los animales en conjunto con otras asociaciones. El médico veterinario zootecnista encargado del zoológico perteneciente al Parque Morelos, José Roberto Valdés, explicó que este lugar de esparcimiento es también un lugar para la atención de animales rescatados. Refirió que se trata de un destino de especies que provienen de decomisos, tenencia ilegal, propiedad de narcotraficantes o animales salvajes maltratados luego de un proceso que los arranca de la mala vida recibida de sus antiguos dueños. Se trata de un proyecto que dignifique el trato hacia los animales, considerados estos como un ser vivo que siente, programa que se apega a los lineamientos naturales para la conservación y cuidado animal. Actualmente son 200 animales los que posee el zoológico, de los cuales son 54 especies diferentes como guacamayas, monos, tigres, reptiles, camellos, cocodrilos, osos, entre otra extensa variedad. Alrededor del 70% de esta población son animales que fueron decomisados a personas que los compraron de manera ilegal o que tenían una posesión en esa condición, otros que fueron capturados o algunos que la gente encuentra y lleva. El parque zoológico se encuentra en uno de los principales pulmones de Tijuana, el Parque Morelos, y posee aproximadamente media hectárea poblada de animales, donde recibe alrededor de 40.000 visitantes en un fin de semana. Con información e imágenes de Manuel Rosales, corresponsal en Tijuana, Notimex.